Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Dios les bendiga hermanos, gusto estar con ustedes nuevamente. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos celebrando la fiesta a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. 12 de diciembre, 2019. Primera lectura, Zacarías 2, versículo 14. Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día. Ellas también serán mi pueblo, y yo habitaré en medio de ti. Y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor tomará nuevamente a Judá, como su propiedad personal en la tierra santa. Y Jerusalén volverá a ser la ciudad elegida. Que todos guarden silencio ante el Señor, pues Él se levanta ya de su santa morada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, tomado de Judit 13. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Que el Altísimo te bendiga, más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor, Creador del cielo y de la tierra. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Hoy el Señor te ha engrandecido tanto, que no dejarán de alabarte a aquellos hombres que se acuerdan en la tierra del poder de Dios. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Aleluya, aleluya. Dichosa tú, Santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, porque de ti nació el Sol de Justicia, Jesucristo nuestro Dios. Aleluya. Evangelio, Lucas 1, versículo 39. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá tanto cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos, que tengan un hermoso día, un día bendecido, lleno de la paz de Cristo, del amor, de la misericordia de Dios. Hoy estamos celebrando, como yo les dije, a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Hoy quiero saludar, hermanos, a Leida Díaz, a Arón Leiva, y a Jesús Vadillo. Gracias por su sintonía y gracias por su apoyo. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios por nuestra Madre, que está con nosotros. Hace más de 500 años, la Virgen de Guadalupe se apareció y se manifestó en el pueblo mexicano. y ayudó grandemente a evangelizar a miles y a miles de personas, a miles y miles indígenas de América. Hoy, por la tarde 11 y 12 mañana de diciembre, estaremos cantando en la iglesia Cantos a Nuestra Madre Santísima, bendiciéndola y alabándola y glorificándola. Me imagino que ustedes también van a estar celebrando aquellos que son devotos de la Virgen de Guadalupe. Es algo muy hermoso, hermanos. Será muy hermoso llevarle unas flores, cantarle unas canciones, las mañanitas y diferentes cantos para alabarla. Hermanos, hoy en la primera lectura nos dice así en el libro de Zacarías, profeta Zacarías. Dice, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor aquel día. Ellas también serán mi pueblo y yo habitaré en medio de ti. Y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Queridos hermanos, Jesús, para mí esto me dice cuando reflexionamos sobre estas palabras, pues vengo a vivir en medio de ti. Para mí es Dios que viene a vivir en María. Jesús que se encarna en María y por lo tanto Dios viene a vivir en medio de nosotros a través de María. Pues donde está la presencia de María está la presencia de Dios. Dice también, muchas naciones se unirán al Señor aquel día. me alegra ver como millones de personas visitan la Basílica en México de muchas naciones, de muchos países van a ver a Nuestra Señora de Guadalupe y también es hermoso ver como en todo el mundo donde se ha aparecido la Virgen en Fátima, en Međugorje, en Lourdes y en otros países donde también venera a Nuestra Madre Santísima es hermoso ver como la gente va con fe, con devoción, con entrega a ver, a honrar y a alabar a Nuestra Madre Santísima. Jesús se pone contento cuando ve que sus hijos aman a su madre, cuando ve que sus hijos ponen su confianza y su esperanza en la madre de ternura y de dulzura, así como Jesús también confió en ella cuando estaba en este mundo. Dice la lectura, ellas también serán mi pueblo y yo habitaré en medio de ti y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Vemos como Dios llama a todas las razas, naciones y culturas. Las llama a venerar y alabar a Nuestra Madre en todo el mundo entero porque todos nos identificamos con una madre. Todos sentimos algo especial y bonito cuando alguien nos dice que tenemos una madre que nos ama en el cielo. por eso los humildes se regocijan en María porque sienten un amor especial y tan profundo al contemplar el amor y la belleza de María. También la lectura hoy nos dice y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Esto nos dice que Jesús ha sido enviado a María que Dios Padre dispuso desde la eternidad que Jesús el Todopoderoso Dios fuera enviado a una humilde virgen a una humilde muchacha de 15 años a engrandecerla y después entregárnosla como madre para el mundo entero. ¡Qué dicha tan grande para María saber que no sólo es madre de Jesús y madre de Dios sino que es madre de todo el mundo entero, es madre de todo cristiano, es madre de todo ser humano. ¡Qué hermoso ha de sentir María sentirse la madre del universo! En el libro del Apocalipsis capítulo 11 versículo 19 nos dice así se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza y en el capítulo 12 nos dice así apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa una mujer envuelta por el sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas en la cabeza estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores del parto esta es la virgen de Guadalupe en la biblia una figura prodigiosa una gran señal algo grande en el cielo que nos trae la salvación en Cristo su hijo ella es el arca de la nueva alianza que nos dice en el apocalipsis ella es el sagrario ella es donde descansa Jesús ella es donde reposa Jesús donde está Jesús porque así lo escogió él así lo quiso Dios él le quiso dar ese lugar tan especial a María así que si vamos donde está María quiere decir que vamos a donde está Jesús porque si Dios no le quisiera dar este lugar tan especial a María Dios no permitiría que María se hubiera aparecido en México y en muchas otras partes del mundo si Dios no quisiera esta honra para María Cristo no nos la hubiera entregado en la cruz como madre si Dios no quisiera esta veneración a María Dios no le hubiera revelado esta visión a Juan en el libro del Apocalipsis si Dios no quisiera gloria para María simplemente la mantendría en secreto hasta el día de hoy y nadie jamás sabría ni hablaría de ella si así fuera la voluntad de Dios sin embargo la voluntad de Dios es que amemos a María con un amor muy grande si María tiene un gran puesto en el cielo es porque Dios así lo quiso y es para nuestro propio bien y para salvar muchas almas que de otra manera no se salvarían si Dios nos ha entregado a María como madre es para que la abracemos y demos gracias a Dios por ella porque ella vela por nosotros ella ora por nuestras almas ella ruega e intercede no sólo por nuestras necesidades y problemas sino más bien por la dicha más grande que es obtener la vida eterna en el reino de los cielos feliz día de la Virgen de Guadalupe que Dios te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Madre Santísima que toda la gloria sea para tu Hijo Jesús hoy queremos cantarte y venerarte Madre Santísima porque es día de tu advocación de la Virgen de Guadalupe hoy te queremos pedir Madre Santísima Virgen Morenita que nos acerques más a Jesús que nos ayudes a amarlo tal y como tú lo amas con un amor sin límites con un amor tan puro tan tierno con un amor que ama sin barreras un amor que ama sin fronteras un amor que ama sin obstáculos que lo da todo y que lo espera todo ayúdanos así amar a Jesús como tú lo amas Madre Santísima Fuego de tu divino amor se derrama en este lugar es la llama de tu amor tus gracias caen sin parar María ven aquí que caiga tu poder cúbrenos con tu manto queremos renacer madre eterna reina del universo derrama el efecto de gracia de la llama de tu amor con tu llama de amor límpiame con tu llama de amor restaura mi corazón con tu llama de amor transfórmame con tu llama de amor convierte mi vida a ti María míranos con tu mirada con esos ojos que traspasan nuestra alma y en tus manos tienes un hermoso rosario que nos invitas a orar a rezar sin cesar tú nos invitas Madre Santísima a estar siempre en oración en oración por los demás por el mundo entero hoy llénanos de tu amor hoy llénanos de tu paz hoy llévanos a tu hijo que es nuestra única salvación esa llama que es tu hijo jesucristo te damos hospedaje en nuestro corazón sálvanos oh madre te suplicamos enséñanos el camino de la pureza y santidad con tu llama de amor límpiame con tu llama de amor restaura mi corazón con tu llama de amor transfórmame con tu llama de amor convierte mi vida a ti María gracias Madre Santísima gracias Madre Santísima gracias Madre Santísima